Los narcisistas suelen ser agresivos, pero no se los ve agresivos. Cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando y de golpe me topé con un narcisista. ¿Qué hago ahí? Te voy a dar cinco afirmaciones agresivas. No son comunes, pero te va a ayudar a darte cuenta, a poner ese límite, a mostrarles que no vas a ser parte de ese jueguito. Porque de cada diez personas se habla de que hoy en día son dos a tres y que el número va a seguir creciendo. El número va a crecer como a cinco personas pueden llegar a ser narcisistas. Entonces es importante que lo trabajemos. La primera afirmación, que es un poco agresiva, que quiero que digas, que hables, es No te creo, pruébalo. ¿Por qué? Porque el narcisista inventa. El narcisista tiene una mentira que se la repite. A veces repite tantas veces algo que él se cree o ella se cree que es verdad. Y es un engaño. Entonces, si mirá, no, no, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué no lo probás? Demóstrame dónde, cuáles son las fuentes. A veces te vas a decir, que vas a tener que decir, no te creo. Pero a veces te vas a decir, mirá, no lo veo, no lo veo. A ver, demóstrame. La idea, vos la tenés. Vos podés hacerla más agresiva o menos agresiva. Pero cuidado. Porque no podés caer en la trampa de que vas a estar aceptando todo eso. Porque ellos le van a decir a alguien que vos lo aceptaste. Cuidado. La segunda es, mirá, no eres ni más ni menos que nadie. Entonces, ponelos en el órbitra. Ponelos en el órbitra. Ayúdalos a ellos a que vos entendés lo que está pasando. Y que no te vas a poner a ese nivel de grandeza. Y cuidado. Muchas veces, si vos alimentás esa grandeza. Si vos les das. Si vos los ayudás a que ellos se crean más, más. Te vas a tener un gran problema. Porque van a creer que te están haciendo un favor. Y cuando vos tenés que bajarlos del pedestal. Para mostrarles que no te están haciendo un favor. Porque vos les estás haciendo un favor a ellos. Va a ser un gran problema para vos. Acordate. Ellos quieren demostrar la grandeza. Y si vos les decís que no. Esa grandeza tiene un nivel de inseguridad. Entonces, activar la gran seguridad. Porque ellos quieren que vos seas inseguro. El tercer punto que quiero compartir con vos. Esta afirmación. Cuando yo decís, mirá, vos no sos el protagonista. Mirá, vos no sos el héroe de la película. Mirá, bueno, porque ellos están en esa alimentación. Mirá, convengamos que esto no era lo que habíamos hablado. Convengamos que lo importante es justamente los chicos. Estamos de nuevo hablando de vos. Está nervoso decir. Es como que vos sos el protagonista. O sea, no entiendo. Estamos hablando de los chicos. Estamos hablando de la empresa. Estamos hablando de las ventas. Y estamos hablando de nuevo vos. Por favor. Entonces, llevá lo que se dé cuenta de que vos la tenés bien clara que él no es el protagonista. Lleva que tenga perspectiva a lo que ustedes realmente están hablando. Realmente es el interés y no la posición de ellos donde ellos quieren lucirse. Quieren tener máscaras y máscaras. Cuarto punto es, y en esto tenés que ser claro. Tienes que mirar a los ojos. Los mirar a los ojos y decir, mirá, che, no me compares. No me siento bien. Yo me conozco a mí mismo. Eso les da inseguridad a ellos. Porque ellos, ellos tienen miedo. Porque ellos no se conocen. Ellos son inseguros ellos mismos. Entonces, cuando dicen, mirá, no me compares. No quiero entrar en el tema. Les hace, oh, oh, oh. Entonces, tenés que generar eso. Acordate, el límite te va a ayudar a vos a poder seguir progresando. El problema es cuando no podemos ponerle el límite. El problema es cuando ese límite ya están acostumbrados a que va y viene. Pero acuérdate, si vos tenés una relación en la que no has hecho nada de esto durante años. Decís, bueno, vos sabés que yo estuve pensando y no te creo. Porque esta y otra vez. Eso es otra cosa. ¿Vos estás tomando nota? Eso yo lo he dicho en varios videos. Si no, tomá nota ya mismo. Anotá las cosas que van pasando. Porque eso lo mata. Cuando dicen, no, yo me acuerdo tal día, tal otro. Porque nuestra memoria no va a recordar todo. No estamos como ellos, ¿viste? Pero te va a ayudar muchísimo que vos tengas anotado un par de cosas para agarrar y progresar en eso. Para poder agarrar y decir, no, esto no está bien. No estoy de acuerdo. Y que vos puedas anotar, eso te va a ayudar. Acuérdate, no te dejes comparar. La comparación te va siempre a perjudicar. Porque ellos no van a comparar para hacerte sentir bien. Van a comparar para justamente perjudicarte. En cuanto te des cuenta que es narcisista, no dejes que te compare. Vas a ver, acuérdate. El quinto punto, que es bien agresivo. Es, mirá, no te quiero cerca de mí. Y a veces que tenemos que decir, mirá, no te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de comentarios. No te quiero cerca de mí si vamos a continuar con este tipo de cosas. No te quiero cerca mío. No te quiero, no, no, no quiero que sigamos intercambiando este tipo de conversaciones. Entonces, yo quiero que vos le hagas ver que vos estás seguro de vos mismo. Eso es importante para él porque lo hace poner inseguro y se va a calmar un poco. Porque quieres que él, esa afirmación haga que vos puedas seguir avanzando, que puedas discutir sobre los temas. Pero no estar en ese drama, 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 drama. Porque no se termina nunca. Y ellos dicen, mirá, esto se parece como tal cosa. O no. ¿No has visto esos emails, esos emails largos que hacen? O no. Poneme acá y suscríbete al canal nuestro. Esos emails largos que dan y esto, que lo otro, que lo otro. Donde vos decís, oh, por Dios, tengo que leer todo esto. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a comparar, empiezan a poner esto y poner eso. Entonces, lo mejor, lo mejor, acuérdate, es ser corto. Documentá, sé corto y hace preguntas. ¿Por qué tengo que hacer preguntas? Para que documentes más. Porque van a explicar más, más, más. Sé tan largo como te haga falta para que el otro sea largo. Esa es la explicación correcta. Y documentá, documentá porque hace falta muchas veces eso. Negociar con un narcisista es muy importante. No sos víctima. Somos personas que tenemos que saber trabajar porque cada vez hay más narcisistas. Entonces, veamos, ¿cuáles son estos ocho pasos con los cuales nosotros podemos determinar, nos puede ayudar a cómo trabajar, cómo mejorar nuestra situación en esos momentos? Primero, determina con qué tipo de persona estás tratando. Eso lo dice la psicología today. Psychology today lo dice acá en Estados Unidos. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que determinar con quién realmente estoy tratando. ¿Por qué lo está haciendo? Cuando yo me doy cuenta, bueno, puede ser una persona psicópata que va a tratar de hacer algo mal. Puede ser un narcisista que trata de hacerse sentir bien, pero no es tan malvado como el psicópata. O puede ser una persona que es difícil. En eso, tiene una, está perseguido, tiene algo que vos le vas a sacar. Hay algo. Entonces, trata de determinar eso. Segundo, reconoce tu molestia. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que decir, ¿por qué estoy tan molesto? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que veo que no me hace sentir tan bien con esta persona? Fíjate cuál es tu molestia. ¿Dónde está? Hay cosas éticas que no podemos pasar y muchas veces no nos damos cuenta hasta que uno se cuestiona. El tercer punto, aprecia de dónde viene el comportamiento. Fíjate de dónde viene, cómo se está comportando y por qué viene. Fíjate ese comportamiento. El cuarto paso es, evaluar. Evalúa el contexto. Evalúa el contexto. ¿Qué podés seguir? ¿Qué podés usar? ¿Qué podés y qué no podés seguir? ¿Qué no podés usar? Nunca temamos negociar, pero tampoco no negociemos al cohete. No negociemos para nada. No negociemos porque somos idiotas. Porque es mucho mejor irnos. Soldado que huye, sirve por otra batalla. Que ponernos, ir y desgastarnos con esa gente. Se hacen que los amires, que los quieras, que estos de nosotros te hacen sentir especial. Pero lo único que quieren es utilizarte. Eso no te va a poner feliz en tu vida. Andate. Vamos al quinto punto. Cuando estamos en todo esto, algo que lo aprendí y es muy útil es mantener una actitud positiva. Porque la actitud positiva no solo va a ayudar a que la otra persona te diga las cosas y avanzar. Siempre estoy focalizado en un proceso. No en los resultados. El resultado te da ansiedad, te da miedo, te da esto. Pero el proceso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir luchando, a trabajar. Entonces, siempre en el proceso. Entonces, una actitud positiva va a ayudar a que el proceso siga y que puedas ir evaluando. Que puedas ir evaluando el contexto que te estoy hablando. Que puedas ir evaluando cuáles son las molestias. Tenemos que ir evaluando, pero mantenete positivo. ¿Por qué? Porque si decidís no hacerlo, siempre va a haber otra oportunidad. Lo que no hay otra oportunidad es cuando los narcisistas te abrazan, te agarran y no te dejan ir. No te dejan ir porque sos eficiente, trabajas, haces esto y les pagas las cuentas. ¿O no? Mantenemos una actitud positiva, analicemos, estudiemos y cuando podamos nos vamos. Entonces, vamos al sexto punto. No te dejes descarrilar. Y por eso es el tema de que tenemos que trabajar con un buen proyecto, con un buen proceso. ¿Por qué? Porque te descarrilan, te van a manipular, te van a hacer esto, te van a mentir. Van a triangular, son especiales para triangular. Van a triangular una verdad de allá para acá, para allá. Y entonces vos decís, bueno, pero ¿y él? Van a triangular amistades, van a triangular esto, te hacen un control de emociones. Entonces, cuando es tan alto, ¿para qué hablar? Sabes perfectamente, no te dejes descarrilar, seguí tu proceso. Cuando vos veas el proceso que está acá en Nunca temas negociar o búscalo acá, hay otro video que es Empática Historia Persuasiva. Empática porque utilizamos estratégicamente la empatía para hacer hablar a la contraparte. Historia porque la historia es lo que nos atrapa. Y persuasión es uno de los puntos más importantes de todo negociador. Que no persuade, no agarra. El punto 7 que te quería decir es, durante todo este tiempo, cuando yo estoy interactuando con un narcisista, no solo estoy positivo, pero si no esto es clave. Toma nota. Mantene humor. Un sentido del humor, ¿para qué? Para que las cosas puedan avanzar y él no se dé cuenta de que vos estás asqueado. Porque cuidado, ¿ah? En cuanto se dan cuenta, la vas a cobrar, te lo hacen pagar o no. Coméntame acá abajo si alguno de esos no han hecho esto, no han ido al otro a decirle al otro que vos decís, qué bárbaro, qué bárbaro. No, no lo puedo creer. Pero hacen eso. Por eso nosotros tenemos que mantenernos con sentido de humor, positivo, sentido de humor y avanza, avanza, avanza. No dejes, no caigas. Vos viste otro de mis videos acá, ¿no? Y donde yo digo, mantenete alejado. Alejate. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que pasa cuando nos enganchamos? Ellos quieren que te enganches. Ellos quieren que te enganches. Entonces, la mejor forma de contestar, en buen sentido del humor, esto, y mantén esa distancia. Mantén esa distancia. Porque tienen eso, te agarran, hacen que los ames. Y la única forma de salirnos de esto es mantener claro estos ocho pasos para cómo yo puedo ir siguiendo. Y me estoy dando cuenta, porque hubo una pregunta muy buena esta semana, la que te decía, ¿no? De cómo trabajar con ellos. El punto número ocho, reconoce a las personas que pueden necesitar ayuda médica. Tenemos que reconocer, hay veces que tenemos que darnos cuenta de que es narcisista porque tiene ayuda médica porque es amante del gambling, del juego, es amante de la pornografía, de la prostitución, es amante. Yo he tenido casos de personas amantes de tomar y bueno, y eso lo pone impulsivo en generar, en buscar otro tipo de soluciones a los productos, todas las cosas que estábamos haciendo porque necesitaba la venta, ¿no? Entonces tenemos que reconocer si esa persona necesita y te das cuenta que viene por otro lado. Entonces, nunca temas negociar, conseguilo, conseguilo ya mismo, si lo tenés, seguinos todos los martes, nos vemos. Y vamos ya mismo, quiero mostrarte este otro video porque tenemos que aprender. Vamos ya mismo a verlo y poneme tus comentarios, suscríbete al canal. ¡Chau!